¡Ahí estoy! ¡Le entré el lorto! ¡Bien! ¡Buena señorita que tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, boludo! ¡Todo culo vamos a hacer ahora! ¡Te calenté, boludo! ¡Todo horto, amigo! ¡Todo culo! ¡Completamente anal! ¡Dibujaré el mapa! ¡Hola! ¡Ganamos, Carlos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos la primera! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Ojo, ojo! ¡Te viste, Ben! ¡La planta, la planta! ¡La planta, la planta! ¡Ah! ¡Estoy viendo a Berserk, eh! ¡Eso te iba a preguntar justo! ¿Qué tal? ¡Bien, bien, bien! ¿Te estás viendo Golden Age? ¿El anime o la película, te viste? ¡Estoy viendo el anime! ¡No sé, pero falta un respeto! ¡Planta nuestra, planta nuestra! ¡La estoy holdeando yo! ¡Voy, voy, voy, por arriba! ¡Vájale que voy a hacer, que estúpido! ¡Joder, mierda! ¡Corro, Carlos! ¡Corro, corro, corro! ¡Ese Tarzán me tiene las bolas llenas! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Eh, por ello! ¡Planta abajo! La jugamos bien, pero no nos alcanza No, no alcanza el damage No, igual si le damos el Ashkan Pues ya no tengo mucho daño, eh Por ahora Igual, por ahora Con la multidisi Ah, lo que te iba a decir ¿Te viste la película o te viste el anime? No, el anime La primera temporada, la antigua ¿La antigua? No, la antigua no La arranqué, pero vi que está la nueva Y estoy viendo la nueva La que está en crunch Está bien, está bien, está bien Lo que distinta la historia igual Sí, sí, sí Cuenta como la etapa De niñez joven De Guts Te puedes ver una película Que dura dos horas Y es casi lo mismo Ah, ok Golden Age se llama también La película Claro, pues mirá Me vi varios capítulos De la vieja Y por ejemplo La mujer de él Que después en la nueva Es la Que está toda loca La casca La casca esta Creo que está ahí Bueno, el chabón La había conocido En la otra En otro momento Bueno, vamos Si no podemos No puedo No puedo No puedo La realidad Labure, labure, labure Labure, señor Tratando de meter Lo que puedo Voy a agarrar plantita yo Me voy a curar arriba Voy a aprovechar Estoy Estoy, estoy, estoy Y jovencito Planta acá tiene También Agarra Ahí está Ahí está ¡Yujú! ¡Casa! ¡Pete de mierda! Bueno, te decía Me vi varios De la vieja Y veía que la mina esta Estaba con Un tal Griffith Sí Estaba ahí En un campamento No sé qué Y le Le daba calor Con el cuerpo desnudo No entendí Bien Qué onda Qué pasaba No me gustó Y vi que estaba No es que no me gustó O sea, vi que estaba la nueva Si le me decían No, pues está la nueva Que está Mucho mejor A nivel gráfico Y ahí Voy a ver la nueva Que la historia Parece que arranca igual Pero en realidad Nada que ver Porque Después Esa es la mujer Tenías que haberte seguido viendo Tenías que haberte seguido viendo La vieja La vieja Claro Sí Igual te doy la película Te doy la película Y listo Nada que ver La nueva Tiene muy buena Paso Ah, ya te gusta Me cago a palo Es muy pesado ese bicho de mierda El Pokémon ese Sí, hay que matar uno Hay que matar uno Para mí es el árbol Yo no tengo daño Al mismo Ahora decimos Cuando bien arrancamos Decimos uno Y vamos con todas Era el Rengar Porque el Iber No iba a pegar nada Prefiero a la vieja El CGI Es una poronga La mayoría de los anime Nada que ver Igual Es mucho mejor La nueva Que la vieja Nivel calidad Pero Son distintas Historias Entonces Never one of you Never one of you Never one of you Never one of you Amigo El anime de Dragon Ball A mí Me parece malísimo En la actualidad Es malo Es malo Es pura nostalgia No más Claro En la actualidad Está viejazo Yo a nadie le diría Oh, este Dragon Ball No, no No podés Es pura nostalgia Le damos a este Lo seguimos hasta el lobby Eso hay que hacer Le damos uno Que no nos pueden No nos pueden detonar Y pum Pumba 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 Anal 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 La historia De hacer La vieja Y la nueva No es la misma Viste que nosotros Opechábamos un poco No hay que cambiar A la historia Se ve que Él la conoce Acá Esta casca La conoce ahí En el campamento ese Y después es la mujer Nosotros no entendíamos Por qué estaba Después lo quitan Lo explican Lo explican En la primera temporada Todo eso La primera No tengo ganas de ver Una tan pedorrona A nivel gráfico La peli La peli La peli resume La primera Hay una peli para ver La peli resume Digamos La temporada vieja Le damos Al Iber Iber peronista Vamos al Rengar Full Rengar ahora Full Rengar Full Rengar No salimos más del Rengar No mismo Me estoy culiando Claro Lo veis El C Le entrego el orto De nuevo No puedo curar acá Abajo 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 Tienes pensado Que no la ley Esa Bobo Anda pa allá Bobo Es una forma De rendirse Voy a sacar Sonia Y voy a baitear Más Me mando ahí All in Se me dan por matar Compro pota Presionemos ¿El orto? Presionemos La anal Todo culo Tengo una mierda que me permite No, fuera de la joda, chicos Ven Dragon Ball Un tipo adulto mirando Dragon Ball No, no hay chance Es tough Es larguísima Tiene un montón de relleno, aparte Yo le diría el manga sí, boludo El manga vale la pena La niña, amigo Esperemos que te cure arriba la planta Ah, están curándose Abajo Pero todavía tengo mi ulti Ok Mate yo, eh Bien, bien, bien Está muy roto Muy roto lo que haga Carlos, mirale, leme la perk Lo que hice Es una locura No tiene ningún sentido Tienen cura estos, boludo Mucha cura Voy a sacar Morelos yo, amigo Voy más utilidad que... Ok A ver qué tenés vos ¿Qué te compraste? Primer golpe, cosecha Y revolución definitiva Una vez por round recupera tu... ¡Ah! Te ve dos veces la ulti La de tiempo que hacé con eso es una locura Sí, enregla y lo saco después No es tan necesario ahora 32% dentro de la HP Voy a agarrar la planta Voy a agarrar la otra planta ahora Ay, ¿por qué me bajé? Bueno, voy a agarrar la de abajo Ahí está Le entré el orto Bien, Carlos Buenas señores, ¿qué tenemos, ah? Carlos, estamos escogiendo Estamos rotos, estamos rotos Sí, estamos rotos, estamos rotos Ah, esta es de roll Me parece atormentador Tus efectos de reventización Un rotazo este bicharraco Vamos, damas Uy, ya se fue uno, eh Estamos primero Dale, brother Euy, soy el primero en tener cosas de Dragon Ball Yo banco, pero... Pero banco, porque en mi momento Dragon Ball es lo más grande que hay Y lo veía, era espectacular No lo podía creer Me parecía lo más grande de todos los tiempos Porque era lo primero que había visto en mi vida, boludo A ver Igual vale la pena que hay algo, ¿no? Vale la pena que el Dragon Ball cae Está piola, ¿eh? Ah, lo nuevo Está piola ver el arco de la... Sí, el arco de la saga de los Saiyajin Es buenaza Y lo nuevo no lo vi Hasta el miedo, a mí me parece Puede ser Lo tendría que ver No vi el Kai A mí me parece que está buenaza Me parece que está buenaza También la saga de Freezer Porque es un momento igual lento y todo Pero... Uy, muy lento Pero buenaza A ver Es buenaza Pero es muy lenta Le ves el manga y nada que ver Va a otra velocidad, boludo En el anime estás mucho tiempo mirando Ahí la pajereada, boludo Bueno, es lo que siento yo, ¿no? Capaz a mí se me hace lenta Me imagino un pibito del TikTok Si a mí se me hace lenta, imagínate un pibito del TikTok Yo creo que no la puede ni mirar Un chico, un nene TikTok TikTok boy Sí, el tema es que tiene su momento Pero no es más nostal Nada, la historia es buenísima Pero es como que le gustaba meter mucho relleno Eso, ese, tío Era esa manera de hacer los anime en esa época Llegó un momento en el que no había manga tampoco Y le tocó meter mucho relleno Le damos la libera en el toque, ¿no? ¿Cuál rengra este? ¡Ah, libera! El libera, te ha regalado Se alejaron Bien, bien, señor No paraba, no entiendo nada ¿Qué está pasando? Sé que estamos ganando, pero... Uy, a mí me quedó un matado eso, Carlos No, lo agarró el perrito Ego, estamos broking, amigos Aparte, les acabamos de pegar una culiada, amigo Pero una garrachada, ¿se comieron? Nah, esto es inta win No podemos perder, ¿eh? Se sacan un rabadón Sacar a... Voy a sacar esto Presiono, bota también, todo Lo que pego ahora no tiene sentido De una W pego como 800 Meto slow Yo digo que si le metemos un focus a ese árbol de mierda Lo pegamos al toque Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que el que se ponga adelante le rompemos el culo Dale, dale, dale De la euforia de este mundo No, no, banean Swain y caen la próxima partida estos pibes Olvidate, amigo Estamos ver, Joaquín Está muy bueno el combo Muy, muy bueno No, no, no ¡Suscríbete!